¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 porque te decían, para considerar el musical, tiene que estar contada la historia por medio de canciones. Ah, ok. Entonces, pues, a la mejor Rapsodio de Boy Manuera, tanto sí, sino que las canciones formaban parte también de la historia que nos estaban platicando. Mira, aquí en las nominaciones para Mejor Película de Drama también está El Infiltrado de Ku Klux Klan, que ahorita vamos a hablar de ella. Y obviamente es mucho, mucho mejor película. Esa película hasta la próxima semana la hablaríamos de ella. Ah, sí. Es que hace rato hablé de ella. Sí, sí, sí. Es mucho mejor película que Bohemian Rapsodio. Es más, A Star Is Born es mejor película que Bohemian Rapsodio. Y aún así, no considero que A Star Is Born sea también para este tipo de filmaciones. Y mira que nace una estrella y ya era la cuarta versión de la historia. Entonces, pues bueno. En otras categorías también por ahí vimos a Olivia Coleman, que me platicabas, que era The Favorites, que también comparte crédito con Emma Stone. Si mal no recuerdo, esta película es de época, ¿no? Por ahí. Así es. Es una película de época con claro, con estos vestidos. largos y grandotes. Yo tampoco, todavía no sale esta película aquí en México. Todavía faltan bastantes producciones para observar y analizar la competencia. Exactamente. No se dejen llevar por todo lo que ya salió. Todavía faltan bastantes películas que ver aquí en México. Y si no han visto algunas de las que ya salieron por ahí, como la de The Wife. La buena esposa. Que ganó Glenn Close, gran actriz y gran trabajo que hizo en esta producción. es momento de darle una vuelta al año pasado y buscar ese tipo de producciones. Y también las distribuidoras y también las salas de cine ponen esto porque esta historia la vimos, la de la buena esposa que protagonizó esta actriz, la vimos el año pasado. Y si la nombran de nueva cuenta para otras premiaciones que van a ser en un futuro cercano, en estos meses, seguramente estas salas de cine van a regresar la historia y estaría genial. Sobre todo, entre más nominaciones reciba la historia, más posibilidades hay de que la regresen al cine. Esta película casi no se notó aquí en México y sí está muy buena. La actuación es maravillosa. Y si no han escuchado sus agradecimientos, háganlo porque ella le agradece a su madre. En la historia ella representa a una mujer abnegada que vive a la sombra del esposo y estuvo muy interesante el discurso que dio muchas actrices de Hollywood se sintieron identificadas, hasta se pusieron de pie, aplaudieron. Una de ellas fue Emma Stone precisamente y pues bueno, Glenn Close, después de haber hecho papeles como la recordaremos como Cruella de Vil en esta historia para Disney, ahora ponerse en su papel serio y darnos este personaje es por eso que valió la pena y se lo otorgaron. Si Lady Gaga le hubiera ganado a Glenn Close, creo que ya basta. Algo está haciendo mal. Tira la tele. Algo está haciendo mal, ¿no? No, no, no puede ser posible ahí que también está Nicole Kidman y está Melissa McCartney que también es interesante eso. Esa es la que le traigo ganas, así a Melissa McCartney porque a ella... Can you hear from Jimmy se llama la película. Exacto, a ella la recordamos y la tenemos en mente por todas las comedias que ha hecho, de hecho hasta en Saturday Night Live ella hizo participaciones, pero ahora imagínense el drama, ahora le valió o al menos para esta premiación le valió su actuación para que la nominaran, entonces algo tuvo que haber hecho bien y a lo mejor sí va a causar como que algo de descontrol, perdón, algo de diferencia porque después de que te haga reír ahora te va a hacer llorar, entonces ¿quién lo puede lograr? Ellos son los actores, estos son los actores y las actrices que lo pueden hacer. El mejor actor de drama también estaba ahí William Defoe por esta película que estamos regalando boletos, habrá que ver en comparación con Ravi Malek quién lo hace mejor. Ahora, William Defoe, si recordamos también el año pasado, lo estuvieron nominando por su personaje en la película de Proyecto Florida. Si no han visto Proyecto Florida, vayan a verla en YouTube, le di casi nunca doy una calificación perfecta, le di 5 de 5, es hermosa y también nadie la peló aquí en México. Oye, pero fíjate, William Defoe, Proyecto Florida, Aquaman y luego La Vida de Bando. Son los lujos que se pueden dar estos tipos de actores y bueno, pues Christian Bale ganó como mejor actor de comedia que también luce muy interesante esta película de Vice. Después, yo creo que ahora sí que después de esta historia lo vamos a dejar de ver como el Batman de Nolan. O sea, ya dejó atrás esta imagen de esta trilogía y este actor sí hay que voltear a verlo porque por ahí vi en redes que lo estaban comparando con Johnny Depp y Johnny Depp es camaleónico, sí, efectivamente, pero Johnny Depp hace mucho uso de prótesis, de pelucas y demás. Yo no siento tan camaleónico como dicen a Johnny Depp porque es más que nada que le echan 10 kilos de maquillaje. Exacto, le ponen pupilentes y ya con eso es camaleónico y si va igual que todos los demás personajes solo con distinto color el mechón este. Pero Christian Bale y sobre todo en esta película tiene cambios de imágenes radicales. fueron reales. Había una historia ¿cómo se llama? Aquella historia donde adelgazó el ferro el maquinista o algo así adelgazó demasiado y por ahí si buscan Christian Bale y el nombre de esta película lo van a ver como su complexión quedó casi en los huesos. Bueno, ahora subió más de su peso y quedó para este personaje excelente. Se me hace muy curioso que en película musical o comedia dentro de las mejores actrices las nominadas estaba Charlize Theron por Tully y yo pensaba que Tully era más atrás que era todavía del año antepasado o pesado. No, no, fue del año pasado. Pero también si no han visto Tully vayan a verla porque está muy buena esa película. Esa se estrenó justamente el 10 de mayo del año pasado porque la temática es el ser mamá y todo esto entonces por ahí estuvo. Pero de nueva cuenta seguimos con esta situación de a ver ¿es musical? ¿no es musical? ¿es drama? ¿no es drama? Y lo han hecho desde tiempo atrás lo decíamos con El Marciano con Matt Damon que también pues ahí la estuvo nominando como comedia o como musical creo por ahí ya andaba. Mejor película animada ganó Spiderman Into the Spider-Man y esto arrasando así dijo Pixar quítate y lo atrasó así como como los tipos de la lámpara tipo es cierto es cierto ¿qué tenemos que decir acerca de Spiderman? Pues imagínense que esta es la primera vez que estas casas productoras de animaciones no se llevan este galardón y ahora resulta que llega Spiderman y arrasó y la mayoría no se esperaba esto menos de los fracasos de los que traía Sony últimamente fue es un aire es un aire para todas estas para la compañía tanto para la compañía como las propiedades que mantiene y claro que se lo merece esta película estuvimos hablando acerca de esta historia que fue estrenada el 25 de diciembre del año pasado y es tan rica visualmente deja tú que si es Spiderman que la historia que te van a platicar los personajes que tú quieras disfrutas tanto la animación disfrutas tanto la historia por ahí trae buena música también el estilo de animación es lo que queremos recalcar porque de repente metieron animación por computador y luego de repente metieron caricatura tradicional y ahora si viene la parte de la historia mucho de este pop art haciendo mucho homenaje a los cómics tal cual desde los créditos desde los créditos iniciales hasta los créditos finales incluyendo sus escenas post créditos que por ahí nos medio trolearon pero nos trolearon muy bien de las mejores escenas post créditos que he visto a mí es que no siento que tanto sea troleada porque o sea si es como que a lo que viene pero como quiera fue maravilloso un humor increíble digo no podemos hablar mucho porque la película toda está en cartelera pero lo que les podemos decir que supieron sacarle mucho provecho a toda la popularidad que tiene el personaje en redes sociales y bueno pues aquí ya le otorgaron el premio mejor película animada en la pasada entrega de los Golden Globes y nuestro querido querido Alfonso Cuarón ganó a mejor director o sea mejor director no de que mejor comedia mejor que esto mejor director fue Alfonso Cuarón y esto pues lo postula a un puesto importante dentro de los Oscars se sigue hablando acerca de la película Roma digo como quiera a la basura a los Golden Globes de él se está hablando en todos lados en los BAFTA que también se dieron a conocer también está nominado a mejor director oye pero sé también por ahí que no pudo competir en otros con otros galardones precisamente por la cuestión de la distribución pero digo de alguna otra forma sabemos que los Golden Globes premia televisión y cine entonces pero para ellos si era suficiente la distribución que se tuvo no recuerdo el tema si en Estados Unidos se tuvo la posibilidad de estar presente en algunos cines como nosotros tuvimos la posibilidad de acá pero precisamente por ese tema de la distribución Roma no pudo participar en ciertas promesiones pero al menos en esta imagínense lo importante de que de todos los directores que estaban por ahí incluyendo a Bradley Cooper incluyendo a Spike Lee le toca a Alfonso Cuarón o sea una vez más y muy importante sus agradecimientos donde siempre es importante yo creo que hay veces que olvidan como Christian Bale sucede de que le decía a la esposa dime a quién más le tengo que agradecer y la esposa estaba ahí pero él agradeció a sus estrellas principales de la historia que es Marinette Avira y Yalitza Paricio que estaban presentes ahí que no estaban sentadas juntas por cierto pero ahí estaban y se le agradeció y recordemos que Alfonso Cuarón tuvo la posibilidad de subir dos veces o sea sube y te ha ganado mejor película extranjera exacto o sea sube primero como director y posteriormente le entregan como mejor película extranjera donde estuvimos compitiendo contra varios países que los proyectos eran buenos o sea eran creo otros cuatro proyectos más y pues él lo lleva habrá que ver en qué categoría ponen a Roma en los premios Oscars y si va porque se puede se puede dar el caso de que la película extranjera esté como mejor película tal cual o si simplemente lo pongan como mejor película extranjera así es y si la ponen como mejor película yo creo que tiene posibilidades tiene muchas posibilidades de que gane digo a comparación de Bohemian Rhapsody si digo lo que se les apuesta tranquilamente ustedes pueden accesar a redes y pueden accesar a páginas electrónicas especializadas en cine y ahí por ahí hay proyecciones de a quién se espera a quién se busca que se nominan a estos y que se lo lleve tal entonces sería bien una quinielita por ahí quinto año consecutivo ganando un director imagínate vámonos a un corte tenemos regalos de película de película de Van Gogh en la puerta de la eternidad mándenos un mensaje por Whatsapp y con su nombre completo y al final del programa estaremos diciendo quiénes van a quiénes ganaron de la eternidad de la eternidad contra ti, no quieren que te vuelva. No puedo estar aquí, Vincent. Estás rodeado por estúpidos, válidos, ignorantes personas. Así es la razón por la que te quedaste aquí. Tu visión del mundo es bastante peligroso, ¿verdad? Sí.